Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes a todas. Me llamo Ángeles Roca y soy la presidenta de Asia. Primero, quiero dar las gracias a Semergen por hacer posible este webinar, la primera de la Semana Mundial de la Continencia 2023. También dar las gracias a todos los ponentes por vuestra generosidad, que año tras año demostráis siempre con esa humanidad y esa empatía por la asociación y por los pacientes. También a las casas comerciales, que nos apoyan, ya que sin vuestro apoyo tampoco podríamos hacer muchas de las acciones que hacemos. En la jornada de hoy, nuestro principal objetivo es que se sepa que siempre hay algo para hacer, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. También quiero dar las gracias, cómo no, a todos los que os habéis conectado hoy, porque os necesitamos y mucho. Ahora quiero compartir la pantalla para hacer una pequeña presentación. A ver si me sale. La enfermedad de la enfermedad humana y urinaria son patologías muy invalidantes, que hay mucho tabú. Y por eso se creó la asociación. Asia nació en el año 2013, a raíz de la bronca de un grupo de coloproctólogos en Cataluña, por esta necesidad, porque había muchos pacientes que dábamos muchas vueltas y que llegábamos tarde y mal al especialista. En el año 2016, a raíz del Congreso de Coloproctología de Elche, vimos la necesidad de dar un paso más y hacernos nacionales y poder ayudar a todas las personas creando delegaciones en las diferentes comunidades que la gente tuviera alguien mucho más cerca. Y en el año 2020, toda la situación que se estaba viviendo en el país, delante también de esta necesidad, ya que teníamos muchos pacientes con incontinencia anal y urinaria, y solo con la urinaria, porque tampoco había ninguna asociación, ampliamos la asociación, siempre con la ayuda de los especialistas, porque siempre han estado allí, a nuestro lado. Fijaros, de incontinencia fecal o anal hay de 2 a 4 millones de personas en España, pero solo el 30% busca ayuda. Y de incontinencia urinaria, más de 6 millones, pero solo el 50% busca ayuda. Se vive en silencio. Cuando padeces incontinencia, de golpe te cambia la vida. No sabes qué hacer, dónde ir, cómo gestionarlo. Tu vida pasa a depender de un lavabo y unos pañales. Yo padezco incontinencia hace más de 24 años. Los primeros 10 años fueron los peores de mi vida, porque de un plumazo, a mí la incontinencia me viene a raíz del parto de mi último hijo, y estos primeros 10 años fueron terribles, devastadores, porque de un plumazo se llevó todas mis ilusiones, mis aspiraciones. O sea, te toca todas las esferas. La vida laboral, yo en mi caso, trabajaba de cara al público. Cuando se te escapa en una reunión, en dos, en tres, hueles mal, tienes que ausentarte, tienes que ir a lavarte y volver con la dignidad que te queda y explicar algo que a lo mejor no estás preparado para hacerlo. Tu vida social, tú mismo eres el que te aíslas por la vergüenza que da, porque socialmente todavía no estamos preparados para hablar de incontinencia. Y la vida familiar, en mi caso, es lo que más me ha tocado y me ha arrastrado, me he sentido culpable por no saber gestionarlo bien, porque para mí lo más importante es la vida de mis hijos. Y yo me perdí los mejores momentos de la vida de ellos por el que dirán. Yo no iba a un partido de fútbol, yo no iba a una final de colegio, yo no iba a la playa o al parque porque no dijeran, tu madre huele mal, se le escapa o se ha hecho caca. Suerte tuve que a los 10 años encontraron mi tratamiento, que en este caso fue la neuromodulación sacra, como podía ser cualquier otro, porque había pasado por varias espinteroplastas y por varios tratamientos de los que hoy seguro que hablarán. Pero fijaros, pasé esos 10 años por una montaña rusa de altibajos, porque no nos engañemos, la autoestima disminuye ante la incapacidad de controlar los esfínteres y esto crea una tendencia al aislamiento, a la soledad, a la ansiedad, a la depresión. ¿Cuánta gente tiene depresión? Yo hoy en día padezco incontinencia analidinaria y tengo tratamiento, eso es importante. Creo que ese es el mensaje que queremos dar desde Asia, eso es en lo que estamos trabajando, hablar, entender el problema, saber que no estás solo, que es muy importante. Saber que hay tratamientos, que hay productos, que hay soluciones y si no hay soluciones sí que hay calidad de vida. Pero eso el paciente solo no lo puede hacer, lo tenemos que hacer juntos. Aquí podéis ver en los proyectos en los que estamos trabajando, pero a mí me gustaría hoy, que estamos con los médicos de atención primaria, poder explicar estas jornadas en las que colaboramos en la detección y mejora de la incontinencia. Fijaros, mucha gente me pregunta, ¿y por qué pasan tantos años en que el paciente lo vive en silencio y no lo cuenta? Yo muchas veces digo, bueno, porque a lo mejor alguien te dice después de tres hijos es normal o después de un cáncer es un daño colateral o es tanta la vergüenza que tienes que lo intentas gestionar a tu manera pero no lo explicas y a veces una sola pregunta, tienes pérdida, se te escapa, puede cambiar la vida del paciente. También desde la asociación tenemos un cartel que siempre decimos, esto ayuda. O sea, un cartel como este, tienes incontinencia, consulta a tu médico, se puede tratar, nosotros te ayudamos. Este cartel, verlo colgado en la sala de espera de una consulta, el que tú llegues allí, lo veas y pienses, bueno, pues al igual aquí me entenderán y te atrevas a hablarlo, hace mucho. Por eso juntos lo podemos conseguir. A mí me gustaría explicaros una experiencia que tuvo la doctora Yolanda Rivas, ella trabaja en el consórcio sanitario de Terrassa y tiene un área de influencia de 200.000 personas, creó un grupo de trabajo para mejorar la detección. ¿Cómo? Con una pregunta sistemática. ¿Padeces incontinencia a todas las personas, incontinencia anal, a todas las personas que entraban por la consulta por cualquier motivo? Con un tratamiento inicial en la primaria y recomendaciones dietéticas. Bueno, esto se hizo en el 2014 hasta el 2016, preguntaron a 17.370 personas y detectaron 870 casos. Bueno, esto está publicado en una revista de familia y yo con esto solo quiero decir que una actitud proactiva se traduce en un aumento en la detección, pero también el paciente que no lo cuenta. Fijaros, hay este estudio rompiendo el silencio que se realizó en cinco países en el 2019 donde se aborda el problema de la incontinencia a través de la perspectiva y la vivencia del paciente. Bueno, pues como podéis ver, este estudio queda reflejado que 8 de cada 10 españoles creen que es fundamental más información sobre la incontinencia, sobre los tratamientos y los cuidados, pero también el efecto tan devastador que tiene sobre la vida de los pacientes. Más de un 65% de las personas no hablan de incontinencia ni siquiera con sus más allegados. ¿Por qué? Porque se sienten avergonzados. Bueno, pues delante de esto, desde la asociación, junto a Mectronic y a todas las asociaciones científicas que tienen que ver con la incontinencia en un momento o en otro de la vida del paciente, hemos creado el paciente experto. El paciente experto en incontinencia anal y urinaria. Tengo que decir que el paciente experto en incontinencia anal ya está terminado, revisado y avalado. Y que si no pasa nada, en octubre lo pondremos a la práctica ya en alguno de los hospitales que nos han pedido. Yo creo que el paciente, que los pacientes tenemos que ser activos, que el paciente tiene que estar informado, formado, que es la única manera que tenga más autogestión de la salud, que sepa más de su problema. Eso quiere decir que tendrá más adherencia a los tratamientos, que será un paciente empoderado, que podrá tomar decisiones conjuntas con los especialistas y también liberará esas listas de espera. ¿Y qué hacemos desde Asia? Bueno, pues creo que Asia somos el nexo de unión entre pacientes y profesionales. Nosotros tenemos una gran suerte, siempre lo digo, de contar con estos convenios de colaboración con las diferentes asociaciones científicas y juntos avanzamos por y para el paciente. ¿Por qué? Bueno, los médicos tenéis una lista eterna de visitas cada día y a veces mucha falta de tiempo, pero es que el paciente le da vergüenza y tiene muchos nervios. Y llegamos a la consulta y cuando nos preguntan, pues acabamos diciendo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya está. Y no contamos ni la mitad. Por eso siempre les decimos desde la asociación que sobre todo apunten, que expliquen, que la única manera de que nos ayuden es que sepan. ¿Cómo ayudamos? Bueno, tenemos un soporte telefónico 24-7, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, porque la gente que padece incontinencia, como he dicho, a veces pasamos por muy malos momentos. También grupos de WhatsApp, por comunidades, por pacientes y a veces por edades, porque sobre todo la juventud necesita otro tipo de ayuda. Formación, reuniones en los centros hospitalarios, centros cívicos y desde la pandemia también reuniones online. Tenemos la suerte de hacerlas también en muchos de los hospitales junto a los profesionales. ¿Y qué hablamos en estas reuniones? Bueno, pues todo aquello que no puedes hablar en otro foro, que te da vergüenza, que te condiciona la vida, pero no te atreves a explicarlo, porque es muy difícil. También de los productos, ¿no? También porque nadie te habla de los productos, pero si tú se te escapa la caca o el pipí, tienes que cambiarte en algún lavabo que a lo mejor no está en condiciones, pues a lo mejor un pañal o otro te puede ir bien para llevar en esta mochila que llevamos con toda la ropa de recambio. O un simple tapón anal o tapón vaginal con unas vagas o un bañador. Esto te deja poder ir con tus hijos al gimnasio, a la playa, donde sea. Esto no cura, pero te da calidad de vida. Y también hablamos de la rehabilitación, del suelo pélvico. Nadie habla del suelo pélvico y fíjate, es muy importante porque no se conoce y no se cuida. Y lo importante que es concienciar a la gente de educar, ejercitar y trabajar la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el suelo pélvico para nosotros es el todo y desde la asociación intentamos educar en esto. Y, cómo no, de la vida sexual. Cuando tú padeces incontinencia es muy difícil hablar de ese tema y hablarlo con alguien, pero te condiciona enormemente a muchas separaciones a raíz de una incontinencia. Te da inseguridad, tienes baja autoestima. Por eso, esa complicidad que crea la asociación y esa esperanza mientras encuentran tratamiento. ¿Y cómo nos podéis ayudar? Preguntando. Siempre preguntando porque sois los más cercanos, nos da más confianza. Venimos a vuestras consultas para todo. Si solo nos preguntáis, seguro que os vais a sorprender de la gente que no llega a contarlo. También dando información a los pacientes. En nuestra página web hay dípticos, hay infografías, hay un montón de cosas para poder ayudar. Promoviendo jornadas de información y, cómo no, recetando asociación. Porque entre iguales también podemos ayudar. este año, en el Congreso Nacional de Coloproctología, se presentó este libro para atención primaria de las 100 preguntas frecuentes sobre incontinencia fecal. También lo podéis encontrar en nuestra web. Yo creo que es muy importante. Igual que esta aplicación que es para médicos. Son herramientas para poder ayudar. Estamos en la Semana Mundial de la Continencia, como os he dicho. Es la primera webinar. Aquí veis el recorrido de la semana y espero que os unáis a alguna más. Y, cómo no, la Semana Mundial de la Continencia, nosotros, desde que empezamos en el 2019, que tenemos un símbolo que es este, donde hacemos las fotos y las subimos para concienciar a la gente sobre esta problemática. A mí me gustaría muchísimo que todos los subierais a vuestras redes las fotos con el equipo, juntos, solos, en familia, da igual. El caso es subirla y dar visibilidad. Con el hashtag Deja de escapar 2023 y etiquetarnos. Incon Asia. Muchas gracias. Y ahora paso a presentar a la doctora Lorena Campo, que es médico de familia, adjunta de urgencias en el Hospital Universitario Marqués de Valdecillas de Santander y es miembro del grupo de trabajo digestivo de Semergen. Adelante, Lorena. Muchas gracias, Ángel. Bueno, yo ahora me gustaría lo primero saludar a todos los que nos están escuchando, nos están siguiendo y voy a pasar a compartir mi pantalla. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal lo veis? Ah, vale, perdón. Compartir pantalla. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal me veis? Bueno. ¿Sí? Antes me pasó lo mismo. Yo ahora no veo nada. Doy a escape. Voy a zoom. Compartir pantalla. Compartir. Bueno, perdonad, disculpad. Bueno, en primer lugar, aparte de presentarme, soy Lorena Campo. Quiero agradecer la ayuda que me ha prestado mi compañera Noelia Fontanillas, también médico de familia y coordinadora del grupo de trabajo de Semergen para la elaboración de estas diapositivas. Vale, pues vamos a empezar un poquito tratando el tema de la incontinencia anal desde el punto de vista de la atención primaria y cómo lo podemos manejar los médicos de familia. Voy a estructurar la charla en estas partes. En principio vamos a hablar de la prevalencia, vamos a definirla, qué tipos hay, qué causas la producen y luego lo más importante qué es lo que podemos ofertar a los pacientes y cómo podemos manejarlo desde atención primaria con algo tan básico como la anamnesis, la exploración física y cuál va a ser el tratamiento básico que podemos ofertar desde nuestras consultas. Un poquito de reflexión que ya antes lo ha comentado Ángels, es que la prevalencia real es desconocida porque hay mucho temor, pudor, vergüenza para expresar los pacientes este problema. Entonces, se calcula que entre un 3 y un 21% de los pacientes mayores de 65 años la sufren y sobre todo si ya nos vamos a personas institucionalizadas esta prevalencia puede subir al 50% y a pacientes que están ingresados y con demencia puede ser incluso del 80%. No solo tenemos que pensar que esto afecta a personas mayores pues se calcula que hay aproximadamente un 3% de pacientes menores de 45 años que la sufren, aproximadamente un 11% entre la franja de edad de 45 a 65 años y ya en mayores de 65 años puede subir al 14%. En principio ¿qué es la incontinencia anal o fecal? Pues es la pérdida de la capacidad para controlar de forma voluntaria la retención o emisión del contenido del recto. Tenemos varios tipos puede ser pasiva entonces se produce un paso involuntario de heces o gas sin notar la necesidad o el reflejo de fecatorio por lo tanto se escapan. Puede haber también una incontinencia de urgencia en este caso el paso de material fecal aunque se realiza esfuerzo para retenerlo pues no se puede llegar a contener y hay otros en los que lo que ocurre es que manchan la ropa interior tienen pequeñas cantidades de heces que se escapan de forma involuntaria y que manchan la ropa sin darse cuenta pero además esta gente también tiene otras evacuaciones que son voluntarias combinan los dos tipos. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se produce? Pues son múltiples a veces existe el mecanismo del esfínter está conservado entonces lo que ocurre es que puede haber una alteración en la consistencia de las haces que hace imposible su continencia como ocurre en el síndrome de intestino irritable en la enfermedad inflamatoria intestinal en el síndrome de intestino corto a veces hay una alteración en la distensión del recto después de una cirugía pacientes que han tenido tumores pacientes que han recibido radiación en la pelvis también en la enfermedad inflamatoria intestinal otras veces hay una alteración en la sensibilidad del recto y esto ocurre cuando ha habido un traumatismo a nivel del sistema nervioso central después de un ictus pacientes con esclerosis múltiple otras causas de incontinencia cuando el mecanismo esfinteriano está alterado es que existe un defecto en la musculatura por ejemplo un defecto después de un problema obstétrico después de la episiotomía del parto después de tener un desgarro a veces el defecto muscular es diatrogénico pues se ha tenido que realizar una dilatación anal una cirugía ha habido un traumatismo a nivel de esa zona o incluso un defecto muscular congénito como es el caso de la atresia anal otras veces el mecanismo del esfínter está alterado porque hay una denervación en la neuropatía pudenda esto ocurre a veces en las mujeres que han tenido múltiples partos los pacientes diabéticos pacientes que tienen estreñimiento crónico o también puede existir una denervación secundaria cuando ha visto un traumatismo medular o un mielomeningocele ¿qué vamos a hacer? en primer lugar ¿cómo nos vamos a acercar a estos pacientes como médicos de familia? bueno pues debemos hacer una correcta anamnesis como en la mayoría de los procesos hay que preguntar por los antecedentes personales si tienen antecedentes médico quirúrgicos de patología no rectal a las mujeres pues preguntarla por su historial de parto su historial ginecológico si han tenido varios partos si hubo problemas si fueron complicados si tuvieron algún desgarro si quedaron con incontinencia justo después del parto si han tenido prolapsos si les han tenido que intervenir por ejemplo una esterectomía además siempre deberemos revisar los fármacos que están tomando pues existe una importante relación entre los fármacos y la incontinencia de heces y fármacos súper frecuentes que muchos de nuestros pacientes están tomando como son los antidiabéticos orales la metformina antihipertensivos como el olmezartán o los antagonistas del calcio también los pacientes que están en tratamiento con estatinas o pacientes con antidepresivos con inhibidores de la bomba de protones con antiinflamatorios bueno la lista de fármacos es inmensa si miramos los efectos secundarios muchos fármacos pueden producir problemas para manejar las heces hay que preguntarles también qué síntomas tienen asociados por ejemplo si presentan dolor anal o sangrado rectal o presentan prurito emisión de moco si tienen teresmo si tienen sensación de que quieren hacer deposición constantemente pero no lo hacen y después tenemos que hacer siempre una anamnesis específica preguntarle por el número de las deposiciones por la consistencia de las heces cuántas veces van al baño si tienen necesidad de hacer un esfuerzo excesivo para poder hacer deposición si precisan del uso de laxantes o por el contrario de fármacos astringentes cada cuánto se les escapan las heces si tienen incluso escapes por la noche si se ven obligados a usar compresas o algún tipo de absorbente si tienen urgencia para acudir al baño porque si no de lo contrario se les escapa si son capaces de controlarlo cuánto tiempo llevan con el proceso les preguntaremos también por el tipo de heces qué aspecto tienen la coloración la forma y luego les animaremos a realizar un diario de fecatorio en el que van a recoger cuántas pérdidas involuntarias presentan cuándo han tenido urgencia de fecatoria si está relacionado con la toma de medicación con qué alimentos y ver con qué frecuencia lo tienen si nunca les ocurre si es una vez al mes una vez por semana y con eso iremos calculando esta escala puntuada de cero que no hay ningún tipo de incontinencia o sea todo funciona perfectamente hasta un máximo de 20 cuando existe una incontinencia completa luego también tenemos escalas para valorar la calidad de vida y cómo les afecta las pérdidas los escapes a su vida y todo lo que antes comentó también Ángels desde el punto de vista de cómo nos limita o cómo empeora la calidad de vida a los pacientes que sufren incontinencia qué les impide hacer si no salen si no van a restaurantes si evitan las reuniones sociales por el miedo al olor si no van a la playa o de viaje y luego vamos a pasar a la parte de la exploración física una vez que ya nos hemos hecho una idea del paciente al que nos estamos enfrentando pues vamos a hacer primero una exploración visual vamos a ver a nivel de la zona del ano si hay cicatrices vamos a explorar con el tacto rectal y ver qué tono muscular tiene si está contraído si el periné está alterado haremos el tacto para comprobar si hay un fecaloma para ver qué tamaño tiene el conducto anal si presenta irregularidades si hay un prolapso hay un rectocele en el tacto rectal pues lo que os decía las deformidades si hay algún tipo de fisura de fístula hemorroides que prolapsen si es un ano que está muy distendido que no tiene pliegues anales si hay manchado en la ropa o si está de mancha es de heces o es de moco si existe daño en la piel de alrededor del ano si hay una dermatitis y le podemos pedir que haga maniobra de valsalva para ver si con este estímulo se produce la defecación involuntaria o por el contrario se es capaz de soportar de contener las heces no debemos olvidar que siempre hay que descartar una patología subyacente y por lo tanto los pacientes que consultan o que detectamos que tienen incontinencia anal habrá que hacer estudio para descartar que no tengan una enfermedad inflamatoria intestinal que no sean celíacos que tengan un síndrome de intestino irritable que haya un problema por ejemplo de mala absorción de la lactosa o de la fructosa incluso tumoraciones y habrá que revisar qué fármacos están tomando como ya antes comenté pues fármacos que van desde los antidiabéticos orales los antihipertensivos los inhibidores de la bomba de protones antidepresivos hay un montón de fármacos los aines que nos pueden alterar la continencia y ahora vamos a pasar a revisar muy rápidamente y de una manera muy sencilla cuáles son los tratamientos que podemos utilizar o que podemos ofertar desde atención primaria que son tratamientos muy sencillos que están al alcance de todos los pacientes lo primero les vamos a indicar hábitos educacionales para organizar el ritmo intestinal para tratar de evitar que se produzca en momentos inadecuados o donde no haya un baño disponible tendrán que hacer cambios en su dieta se les va a instruir en el uso de lavativas de tapones sanales se les enseñará también a realizar ejercicios de rehabilitación anal y suelo pélvico los ejercicios de Kegel se les hablará sobre fármacos que pueden utilizar en caso de muchas deposiciones esto lo podemos utilizar desde atención primaria y luego ya desde atención especializada a nivel hospitalario que mis compañeros a continuación explicará mejores sus ponencias se puede realizar el biofeedback se puede la neuromodulación y ya a nivel quirúrgico se pueden colocar implantes se puede realizar la reconstrucción del esfínter entonces en el tratamiento básico que podemos ofrecerles desde atención primaria es indicarles que deben tener un horario regular para realizar la deposición tener una rutina permite controlar cuando os van a venir las ganas y poder realizarlas en el domicilio o con un baño cercano y evitar problemas aquellos pacientes que tengan estreñimiento les vamos a recomendar utilizar un altillo para usar la posición a 35 grados esto es una forma más fisiológica de realizar la deposición utilizando un altillo para las piernas y de esta manera sale de una manera más fisiológica se produce de una manera más fisiológica la emisión de heces siempre hay que aconsejarle que se lave bien la zona anal insistiendo en los pliegues que se seque bien que hidrate la zona a veces las cremas con zinc van bien algunos pacientes necesitan utilizar desodorantes fecales es interesante llevar siempre una muda de recambio por si acaso hay algún escape involuntario se mancha la ropa pues para evitar la situación de tenerlo sucio y no tener con que cambiarse y siempre también a veces necesitan organizar las salidas sabiendo dónde están los baños localizados para poder utilizarlos en caso de emergencia entre los tratamientos básicos existen obturadores o tapones anales a veces es importante limpiar lo que es la ampolla rectal antes de salir de casa mediante enemas o sistemas de irrigación de manera que una vez que se ha desocupado la ampolla pues se puede salir más tranquilamente porque sabes que no va a tener problemas de urgencia para ir a un baño de necesidad de buscar un baño a veces se usan absorbentes braga pañales y también es muy importante contactar con las asociaciones de pacientes que siempre entre ellos van a poder comentarse pues experiencias trucos van a ayudarse y sobre todo la importancia de no sentirse solo de ver que hay más gente que está en la misma situación y las ideas y cómo ellos llevan a cabo su vida diaria es importante la alimentación hay que cada paciente sabrá que alimentos favorecen el que tenga más diarrea o que tenga más urgencia por ir al baño y también deben de conocer cuáles son los alimentos ricos en fibra deberán tener precaución con los alimentos que contienen mucha sorbitol lactosa también con el alcohol con la cafeína aquellos alimentos que están muy azucarados que pueden favorecer un rápido vaciamiento gástrico y por lo tanto una necesidad rápida de evacuar los alimentos con mucha grasa los edulcorantes artificiales las especias habrá que tener cuidado con no realizar cambios en la dieta que puedan generar cambios y producir diarreas o estreñimiento cambiar el ritmo de las evacuaciones cuando ellos ya han conseguido regularlas y controlarlas de una manera para organizar las deposiciones habrá que ir añadiendo progresivamente fibra en la dieta aquellos pacientes en los que predomina el estreñimiento habrá que ablandar la materia fecal y aquellos pacientes en los que lo que más tienen es diarrea pues tendrán que aumentar el volumen de las heces para con eso conseguir controlarlo y que no sean tan líquidas entonces todo esto se realiza de una manera individualizada y progresiva es importante la ingesta de agua aquí os pongo un ejemplo de dieta de lo que entregamos en mi hospital de referencia maldecilla de los alimentos que pueden incorporar a su dieta para intentar evitar que haya momentos de estreñimiento o de diarrea excesivos y bueno pues esta es una hoja que se les entrega a los pacientes como información entre otras muchas también es importante os lo comentaba antes los ejercicios de Kegel para rehabilitar el suelo pélvico porque fortalecen la musculatura pélvica se realiza primero una contracción y luego una relajación durante tres segundos y se repiten unas diez veces y se le instruye al paciente para que esto lo vaya haciendo varias veces al día pues en momentos en los que está tranquilo sentado para conseguir con eso fortalecer la musculatura y habrá que irlos aumentando progresivamente hasta conseguir tres series de diez contracciones esto es un ejercicio que se puede realizar fácilmente y en cualquier lugar aquellos pacientes que las medidas dietéticas las medidas de ejercicios eso no funciona les podemos ofertar ofertar medicación en los que predomina la incontinencia con además diarrea podemos ofertarles loperamida entre dos y cuatro miligramos hasta cuatro veces al día con la idea de contener un poco esa diarrea se les puede ofertar tomar codeína como máximo 30 miligramos cada ocho horas o en otros pacientes difenoxilato atropina colestiramina amitricilina 25 miligramos al día y aquellos pacientes en los que la incontinencia es predominantemente de gases se les puede ofrecer la dimeticona o la lactasa otros pacientes por el contrario tienen incontinencia pero además son muy estreñidos entonces a ellos les ofreceremos las antes osmóticos como el macroglol y la lactulosa o las antes estimulantes en aquellos en los que notan que hay un vaciado rectal incompleto en estos casos se les ofertará supositorios bien de visacodilo de glicerina y sobre todo ya para ir terminando mi mi ponencia quería haceros una reflexión de qué es lo que podemos ofertar y qué es lo que podemos hacer desde atención primaria en primer lugar detectar a los pacientes que sufren incontinencia tenemos que recordar lo que os había comentado al principio es una enfermedad muy prevalente con una mayor prevalencia de la que nos creemos porque siempre está infradiagnosticada por ese pudor por ese miedo a comentarlo porque es algo que causa vergüenza a los pacientes y no nos lo cuentan sin embargo les limita mucho su calidad de vida y es importante detectarlo muchos tienen aislamiento social depresión ansiedad además crea una carga económica para la familia para el sistema de salud y sin embargo existen soluciones que no tienen por qué ser complicadas por eso tenemos que ofertar siempre el tratamiento básico desde atención primaria y derivar a aquellos pacientes que no respondan a nuestros tratamientos iniciales ojo con aquellos pacientes añosos con mujeres que han tenido varios partos los pacientes diabéticos pacientes que tienen antecedentes de cirugía ginecológica obstétrica o proctológica pacientes que ya tienen incontinencia urinaria que igual eso les cuesta menos comentarlo que se les escapa la orina pero sin embargo deberíamos preguntarles y las heces ¿puedes contenerlas o también se te escapa lo mismo que la orina? Preguntarles algo tan sencillo como se le escapan los gases ¿es usted capaz de aguantar 15 minutos sin ir al baño cuando siente ganas de hacer deposición o por el contrario se le escapa? ¿se le ha manchado alguna vez la ropa interior en los últimos tres meses? Preguntas tan sencillas como esta nos pueden hacer saltar las alarmas y hacernos reflexionar que quizá el paciente tenga incontinencia y bueno ya por terminar quería poneros el lema de este año tienes incontinencia consulta a tu médico esta es la mejor solución o la mejor reflexión de todo lo que os he comentado colocar por ejemplo en la puerta de nuestra consulta este cartel o presentar díptico sirve para que los pacientes ya entren con la primera con una avanzadilla para que no les cueste tanto tratar este tema con nosotros con los médicos de familia quería volver a poneros el lema de este año de la semana mundial de la continencia hablaros o reflexionar sobre todas las opciones que hay para contactar con los pacientes con la asociación con Asia diferentes plataformas y diferentes medios y nada agradeceros a todos la oportunidad que nos habéis dado a SEMERGEN la oportunidad que me dais a mí como representante de presentaros esta pequeña introducción desde atención primaria y bueno pues luego cualquier duda cualquier pregunta que tengáis me la podéis hacer muchas gracias muchas gracias Lorena por esta presentación y decir que como tú has dicho quien quiera hacer preguntas las podéis ir colgando que las responderemos al final y yo ahora voy a dar paso al doctor Alberto Parajo jefe de servicio de cirugía general del hospital universitario de Pontevedra y presidente de la asociación española de coloproctología adelante Alberto hola Ángeles buenas tardes y buenas tardes a todos es un placer estar aquí con vosotros intentando pues poner un poco de luz y un poco como decís un poco de de salida porque la hay para muchos de los pacientes la verdad es que estoy compartiendo ya la pantalla estaba intentando situar esta semana tan fantástica que hacéis y os doy la enhorabuena las gracias también porque trabajamos con pacientes y nos ayuda y sobre todo por estos 10 años que vais a cumplir desde vuestro inicio o sea que queda esta semana es una semana muy importante el lema que teníamos en alguna otra jornada me parecía muy oportuno que es para el día de hoy la atención primaria puerta de acceso a la solución para el paciente con incontinencia yo voy a intentar mostrar algunas soluciones y enfatizar la importancia que tiene la atención primaria con la que intentamos colaborar siempre y siempre que nos lo piden desde la Asociación Española de Colocotología que ahora pues soy presidente pero ya antes teníamos este curso para atención digamos un curso en atención primaria con Loprotología y aquí también tratamos la incontinencia os animo a todos a que entréis podéis hacer este curso es gratuito y creo que puede ser muy interesante para todos luego tiene una jornada presencial que coincide con la sede de nuestro congreso también desde en mi caso pues en Galicia tenemos un grupo gallego en el que hemos hecho muchas cosas con atención primaria nos hemos reunido hemos aprendido mucho de los médicos de familia y con todos yo creo que al final el centro es el paciente ¿no? Entonces Lorena ya nos ha explicado los diferentes tipos de incontinencia yo solo quería recordar que estas incontinencias a veces un ensuciamiento un pequeño soiling que llamamos que puede parecer que tiene poca importancia dependiendo de las características individuales puede tener una mayor o menor influencia en la calidad de vida imaginemos un profesor de instituto con un escape de gases un ensuciamiento y que huele mal imaginaros lo que puede pasar o un pianista la diferencia que puede ser en función de su trabajo y a lo mejor pues una persona en el rural pues tiene menos problemas entonces en realidad yo quería deciros que este síntoma pues la importancia que tiene depende de los pacientes no solo de la gravedad en sí de la incontinencia y quería recordar algunos elementos de fisiología porque otro aspecto que a veces no pensamos es que la continencia es algo la continencia anal es algo con lo que no nacemos es una conducta que nos enseñan entonces ¿cómo aprendemos esta conducta? pues básicamente porque el colon funciona con unas fuerzas propulsivas y el recto tiene una capacidad de adaptación al bolo fecal que nos va a permitir emitirlo cuando sea el momento social oportuno yo os pongo aquí un reflejo importante que es cuando llega este bolo fecal al recto y se produce la distensión rectal el sistema nervioso central detecta que hay algo ahí pero además se produce un reflejo rectoral inhibitorio por el cual el esfintenar interno se relaja entonces el bolo fecal puede alcanzar la zona en donde hay terminaciones sensitivas del anodermo y esto nos permite averiguar si tenemos ahí heces sólidas líquidas o si son gases es un mecanismo tan perfecto que a veces podemos expulsar un gas y retener el material fecal seguramente en este momento alguien pueda estar de los que nos escuchan pueda estar experimentando este reflejo y en función del momento social puede decidir cerrar el esfínter externo y contraer y por lo tanto evitar la salida o bien emitir el gas o las heces entonces este reflejo esto nos explica cómo podemos llegar a la incontinencia y nos lo ha explicado perfectamente Lorena pues este balance de fuerzas propulsivas características de heces capacidad de adaptación de la ampolla rectal la integridad sensitiva del suelo pélvico la ampolla del canal anal la capacidad del esfínter anal en su vertiente posinterno externo la integridad del sistema nervioso y esta coordinación sensitivo motor a todo esto es lo que hace que tengamos continencia y nos lo han enseñado cuando algo lo altera ya tenemos el problema como ya nos lo ha explicado Lorena no me voy a detener y solo quería recordar que además de que tengamos un protocolo un algoritmo una selección de pacientes recordemos que la incontinencia es un síntoma solo un síntoma lo que importa es la clínica como lo vive y lo experimenta el paciente la importancia de la base y la importancia en la atención primaria fijaos en nuestro algoritmo en esta parte del círculo rojo el primer punto pues es si hay diarrea y se excluye patología orgánica todos sabemos cuando hay que hacer una cronoscopia o no se trata directamente se trata y la incontinencia puede mejorar y en este caso se acabó ya no hay nada más que hacer el paciente ya está tratado en otros casos pues es cuando nos van a llegar y nosotros tendremos pondremos en marcha una serie de exploraciones complementarias que ahora mismo pues no nos vamos a detener utilizamos todas estas escalas de las que nos ha hablado Lorena tenemos estas exploraciones para definir cómo vamos a tratar a los pacientes y yo más que dar ahora aquí una charla un poco más rollo voy a intentar mostraros algunos ejemplos que yo creo que van a ser muy útiles para entender cómo podemos hacer esto aquí veis un paciente que tiene una incontinencia probablemente un soiling es decir que se le escapa se ensucia escapa algo los gases y vemos ese ano que tiene ciertos defectos que se corresponden con defectos del esfínter interno probablemente en relación con una mordectomía una dilatación de ano la imagen de la derecha de la ecografía anal no voy a insistir mucho en ella tiene una imagen hipodensa que es el esfínter interno y otra alrededor que es el esfínter externo y ahora veremos algunos ejemplos aquí tenéis otro paciente que ha tenido una operación de fístula y entonces vemos que hay ahí un defecto del esfínter anal son ejemplos de esfínter interno y cómo tratamos esto porque raras veces lo podemos reconstruir pues esto uno de los métodos que ha salido pues es rellenarlo pues si conseguimos que el canal anal sea más grueso es más difícil que se escape entonces podemos implantar unas sustancias que si viéramos una ecografía pues serían ahí en la zona del esfínter interno y que dan volumen al ano y entonces pues como veis la importancia del volumen también en la estética otras veces cuando hay un trauma obstétrico aquí os pongo algunos ejemplos de traumas y cómo se producen los desgarros y cómo el aspecto que puede tener el ano después este es un ejemplo de un desgarro de cuarto grado en el que prácticamente la vagina y el ano pues forman una cloaca pues estos casos o a veces aquí por ejemplo este es el caso de una fístula veis aquí el defecto del esfínter interno podemos tratarlos quirúrgicamente es la famosa esfínteroplastia que antes nos hablaba Ángels pues nosotros podemos hacer una incisión en el ano intentar reparar intentar y conseguir reparar estos músculos otra cosa es que funcionalmente esta reparación después sea más o menos eficaz pero es importante la restitución anatómica esto es un ejemplo esto permitidme la broma esto está en una de las casas de cerca de donde yo vivo y bueno aquí se ve que la gente pues a esta parte de la vida le da importancia que lo pone en su pórtico para entrar en su casa otro ejemplo de cómo tratar pues cuando queremos actuar más sobre la función y menos sobre la anatomía tenemos la estimulación nerviosa que hay dos variedades aquí os muestro la neuromodulación de raíces sagras que es uno de los tops digamos de tecnológico que tenemos hoy tiene varias indicaciones aprobadas para el control binario control intestinal sobre todo la incontinencia fecal y esto consiste básicamente en que de una forma mínimamente invasiva vamos a implantar un electrodo ese electrodo va a dar corrientes y ¿cómo lo hacemos? pues lo hacemos normalmente con una fase de prueba entonces colocamos el electrodo en el foramen S3 y hacemos una fase de prueba si es exitosa implantamos en una segunda fase el generador permanente que es lo que tenéis en la derecha de la pantalla el de la izquierda es un generador temporal que va externo como si fuera un holter y da corrientes de una forma para hacer la prueba de cómo funciona esto lo hacemos colocando unos electrodos con anestesia local el paciente se marcha para su casa buscamos que tenga una respuesta sensitiva que el paciente perciba la corriente en donde deseamos que es en la zona anal perineal y una respuesta motora que es la contracción del esfínter y la cesión del primer dedo y eso nos dice que estamos en S3 si funciona colocamos este electrodo que tiene cuatro polos y lo colocamos a este generador externo entonces vamos a valorar la respuesta así es como queda y como algún paciente si alguna vez lo veis pues como se vería la radiología simple y entonces es muy importante que ese electrodo esté paralelo a la raíz nerviosa para que los cuatro polos puedan estimular el nervio de esta manera nosotros podemos conseguir mejorar la continencia en un gran porcentaje de pacientes otra forma de estimular pues es este este método en el cual el nervio tibial posterior que lo tenemos en la parte del maleolo interno de la pierna en el tobillo como comparten las raíces nerviosas estimulando el nervio podemos estimular esas raíces y es otro método de estimulación normalmente lo hacemos percutáneo pero también se puede hacer transcutáneo como veis aquí en esta imagen voy un poco rápido porque pretendo un poco mostrar algunas de las formas que tenemos de tratar esto otra es la irrigación del colon que es algo muy antiguo en la historia de la medicina pero que ahora tenemos unos sistemas los he puesto aquí dos porque son los dos más conocidos no hay ningún conflicto de intereses estos estos comparten el que tienen un recipiente para el agua hasta un litro por ejemplo tienen un sistema que permite con una sonda que tiene un balón que se infla para que no se pierda el contenido al irrigar y una especie de unidad de control que llamamos así que puede ser manual con un manguito de presión o un sistema más eléctrico para impulsar el agua hacia el interior del colon de esta forma el paciente sentado en el aseo se coloca la sonda en el recto infla el balón puede irrigar el ano entonces lo que va a pasar es que se va a producir el vaciado del intestino grueso este paciente puede pasar uno o dos días después sin tener ningún tipo de incontinencia esto mismo un sistema similar recordaréis que lo hacemos en las colostomías y los pacientes que llevan una colostomía terminal en muchas ocasiones también se hacen la irrigación que les permite mejorar mucho su calidad de vida entonces he intentado mostrar algunos de los formas de tratar la incontinencia veis que esta pirámide que tiene dieta fármacos que siempre están en la base esto es muy importante todo lo que nos contó Lorena y luego más que una pirámide cada paciente entra en alguno de estos escalones la estimulación del tibial el biofibra que no hemos hablado mucho de él pero que es muy importante también es algo parecido a la rehabilitación donde el paciente puede ver cómo realiza el ejercicio y cada vez mejora la esfinteroplastia la nervumodulación hasta incluso la colostomía que sería el caso de aquellos pacientes que estuvieran muy sintomáticos si todo ha fracasado entonces este mensaje es importante hay solución y una vez más mi tierra me recuerda que me frene que vuelva a la importancia de lo que vamos a hablar que es la atención primaria entonces esto que nos ha explicado Lorena para mí esto es la diapositiva más importante que puedo poneros hoy es la importancia de identificar casos de establecer pautas iniciales de tratamiento y control que van a ser muy efectivas en un gran porcentaje de pacientes y saber que hay una derivación de pacientes para aquellos que no respondan o tienen una incontinencia grave Lorena nos explicó en qué casos que debemos sospechar o tener un poco la luz de alarma y las preguntas que debemos hacer para detectar estos pacientes es muy sencillo lleva un minuto y podemos solucionar problemas de personas que no nunca nos van a consultar porque la incontinencia sigue siendo un tabú posteriormente pautas iniciales de tratamiento nos lo ha explicado también que no es necesario que abunde en esto consiste en corregir la consistencia de las heces y revisar tratamientos que toma el paciente y poder aportar algo más con esto vamos a solucionar muchos problemas y saber que cuando no hay respuesta hay que derivar a los pacientes hay en toda España gracias a Dios cada vez yo diría que de forma bastante universal unidades de coloprotología en los servicios de cirugía y estas son las unidades que se van a encargar de recibir a estos pacientes y estudiarlos y tratarlos cuando sea necesario por lo tanto hay soluciones aquí estamos todos los que estamos hoy aquí para darlas y para ponernos a trabajar y que los pacientes tengan una salida mejor y que sepan que no van a estar solos en este camino y nada más muchas gracias muchas gracias Alberto doctor parajo por por la presentación y ahora paso a presentar al doctor Pietro Moscatiello urólogo de cirugía robótica del hospital universitario Moncloa y robótica en suelo pélvico del hospital rey Juan Carlos de Móstoles Madrid adelante Pietro hola buenas tardes gracias por la invitación a Asia siempre un placer poder contar con vosotros como mis antecesores voy a compartir pantalla y voy a intentar explicar un poco lo que pensamos que se pueda aportar para que actividad primaria haya más selección evidentemente voy a hacer hincapié sobre que la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina es una enfermedad muy prevalente en la población es bastante más frecuente en las mujeres que en los hombres una de las dificultades principales posiblemente en la fase en la cual encontramos un paciente con incontinencia es comprender qué tipo de incontinencia tiene evidentemente la pérdida de orina es evidente a todos pero la gran dificultad que muchas veces nos encontramos es intentar etiquetarla porque las causas evidentemente son diferentes entonces la pérdida evidentemente por esfuerzos nos llevará hacia una incontinencia de esfuerzo mientras que el paciente que te define la urgencia de tener que ir corriendo al baño debería definir un paciente que sufre la que llamamos incontinencia urinaria de urgencia evidentemente todos los que somos médicos de incontinencia tenemos un poco este esquema que resume los tres grandes patrones que son la incontinencia de esfuerzo de urgencia mixta no siempre es tan sencillo diferenciar una de la otra yo personalmente he tenido muchísimas veces dificultades con los pacientes normalmente no puede ser un tema cultural un tema de querer o no de poder comprender ciertas dificultades por conocimientos también entonces es fundamental tratarla porque sabemos como ya nos han adelantado mis compañeros las graves consecuencias que la incontinencia suele tener sobre la gente modificando un poco los aspectos sociales sexuales psicológicos causa mucho absenteísmo luego es causa de incontinencia urinaria de ciertas comorbilidades que son bastante frecuentes como por ejemplo las infecciones urinarias de repetición entonces muy importante decimos seguir intentar seguir un patrón de tipo diagnóstico que nos permita acercarse a ella y dirigir al paciente así a un tipo de incontinencia que otro normalmente eso sería el esquema clásico de evaluación que parte de la anamnesis el cuestionario el examen físico y las diferentes pruebas entonces en ambito de incontinencia creo que sería importantísimo el utilizzo de cuestionarios porque el cuestionario que es de auto evaluación es aprobado por la zona española de urología testado sobre miles de pacientes permite un poco definir el tipo de paciente entonces aquí el cuestionario te permite no solo cuantificar la cantidad sino la frecuencia y cuánto en teoría la incontinencia afecta la calidad de vida del paciente además que permite al paciente con una respuesta simple intentar etiquetar una incontinencia de esfuerzo o incontinencia de urgencia que son aunque comparten el síntomas son importantes en cuanto el signo perdón pero tienen síntomas diferentes y tienen tratamientos diferentes otro tipo de prueba clínica que debería ser utilizada frecuentemente en consulta posiblemente sea el diario miccional es una herramienta utilísima porque permite cuantificar hacerse una idea un panorama básico de qué cosa el paciente o lo que es la vida urinaria del paciente normalmente se consejan por lo menos tres días y en el diario miccional el paciente reflejará tanto las micciones por horarios por lo que apuntará a cada hora que va el volumen nos podremos hacer una idea de los volúmenes urinarios entonces saber que si tiene volúmenes pequeños tiene urgencia miccional porque tendrá que evacuar frecuentemente por otro lado volúmenes grandes asociados a altas ingestas alimentarias y líquidas abordarnos siempre que la ingesta de agua y de líquidos no se asocia solo a la ingesta de agua sino que los alimentos la fruta las verduras las ensaladas los caldos es una cosa muy común que las personas mayores te digan que por la noche se tienen ligeros que se tienen ligeros significa para ellos tomarse un yogur un caldo una fruta de tomarse frutas y esto evidentemente suele alterar su frecuencia urinaria nocturna y puede inducirle a tener más o menos fase de despertarse por la noche por hábitos equivocados la exploración física que debería ser la base como la anamnesis de todo tipo de evaluación evidentemente tiene que repasar un poco todos los que han comentado mis compañeros entonces la exploración genital la edad de los pacientes porque evidentemente no es lo mismo tratar una persona mayor que un joven entonces ¿por qué tratamos también sus expectativas a la hora de solventar un tipo de problema? Debería intentar en el caso de la incontrolina la exploración física poner de manifiesto la misma hay pacientes que cuentan incontrolina de esfuerzo luego en la consulta terminas por explorarle no consigue demostrar oye los pacientes deberían venir con la vejiga llena y poderles explorar y no solo explorarle tumbados al paciente debería explorarse se le debería explorar cuando y como él cree manifestar la incontinencia entonces el paciente se da cuenta que la manifestación de pies debería explorarse también de pies para poder poner de manifiesto que la incontinencia se manifiesta efectivamente de pies espero que todos los centros de atención primaria pueden recurrir a pruebas básicas como el sedimento del cultivo de orina para poder descartar infecciones a una ecografía que permite decimos a vejiga llena y pidiendo posmiccional evidenciar que el paciente tiene un evacuado decimos por lo menos normal no en cuanto a la forma sino a cantidades la citología de orina no sé si es el alcance de todos esta evidentemente debería ser limitada al grupo de pacientes particulares que sean fumadores varones con edad avanzada y que podrían poner de manifiesto patologías subyacientes también dirigidas al descartar patologías graves el tratamiento de la incontinencia urinaria así como la incontinencia fecal es un tratamiento escalonado entonces yo creo que en primaria evidentemente las actuaciones que se pueden aportar a los pacientes son fundamentalmente los primeros tres niveles es decir posiblemente permitir un cambio de estilo de vida esto es tanto obvio en la incontinencia de urgencia como en la incontinencia urinaria de esfuerzo programas de rehabilitación que son válido para ambos conductas sobre la fase miccional y luego hasta se pueden tranquilamente iniciar tratamientos médicos orales la incontinencia de urinaria de esfuerzo como hemos comentado prevé modificaciones de estilo de vida así como la urgencia entrenamiento musculares como ha tratado ya mi compañero antes con los famosos ejercicios de Kegel y la reeducación vesical que podría ser también un truco en la incontinencia de urinaria de esfuerzo cuando el paciente sabe que va a cumplir determinados esfuerzos el resto posiblemente no sean tratamientos de entrada a todos los centros de salud yo posiblemente pondría la estimulación tibial entre las posibles digamos tratamientos si hay la posibilidad de derivar el paciente en fisioterapia para pacientes añosos y que no necesiten tratamiento o puedan mejor no beneficiarse de tratamiento médico oral terapia orales estilo de vida cuáles son evitar café alcohol tabaco evidentemente las medidas anti obesidad hay muchísimos estudios que cuentan cómo la pérdida de peso mejora la fase urinaria hasta en los varones hay estudios que demuestran que la pérdida de peso la mejora de la dieta un estilo de vida correcto es superior en cuanto a resultados a los tratamientos del puro tratamiento farmacológico oral entonces medidas antiestreñimiento control de la ingesta es muy importante hay mucha gente que termina la consulta y dice que tienen que beber agua entonces se emborrachan de agua y terminan por desaludar polidipsía eliminar barreras tratamiento de tratamiento de latos evitar esfuerzos y posiblemente como ya he comentado antes modificar los que son los medicamentos que pueden causar incontinencia entonces restringir los líquidos evidentemente los que como medidas a lo mejor que tengan urgencia no superar determinadas barreras es verdad que la restricción importante de la incontinencia empeora la calidad de vida en los estudios que asocian el estreñimiento a ella entonces no hay que limitarlo tanto pero puede ser una medida por ejemplo para entrar en un viaje o para salir evitar bebidas irritantes como he comentado perder peso evidentemente la actividad física diaria es importante porque mejora el estado general del paciente y dejar de fumar recomendar admicciones frecuentes hasta se podría pensar de darle al paciente admicciones cronometradas eso como entrenamiento decimos vesical y los ejercicios de que la reeducación vesical basaría el concepto de la reeducación sobre mantener volúmenes vesicales bajos y luego como un adaptamiento cerebral a que el estímulo a la micción lo induca el sujeto y no al revés que sea la vejiga en mandar sobre ellos el entrenamiento vesical evidentemente se funda sobre lo que es la anatomía del heledor del ano por lo que y por el cual está digamos parte de él está destinado que es la sujeción del peso y mejorar la presión intrauretral en los esfuerzos evidentemente es un tratamiento que no puede ser temporal sino tiene que ser continuado en el tiempo el paciente tiene que estar motivado y luego de los fármacos orales aquí ya vamos desde tratamientos orales como sabemos que tenemos en el ámbito urológico fármacos destinados al utilizo como los antico linérgicos que son de tener en cuenta en pacientes jóvenes hay que tener cierta reparo en darlo en pacientes mayores sabéis que hay muchísimas alertas por lo utilizo por paciente por encima de 75-80 años hay muchos estudios aunque hay una gran promoción de farmindustria hay muchos estudios con años de evaluación donde se demuestra un empeoramiento del nivel de atención del paciente entonces no son fármacos de elección para toda clase de pacientes y posiblemente para no toma a dos posiblemente empezar con dosis no completamente al top y la alternativa son el betagonista que en este momento en el mercado solo hay el mirapegrón el famoso betmiga y que parece ser más seguro y tener además una mejor respuesta una mejor mantenimiento del tratamiento porque hay menos efectos colaterales cuando esto falla entonces es posiblemente cuando se tiene que derivar el paciente al urólogo donde nosotros podemos introducir pruebas que a lo mejor no son al alcance de la medicina de base de familia como la flocometría los estudios dinámicos la citoscopia porque al final la incontinencia urinaria es un cajón donde está la incontinencia de esfuerzo la incontinencia de urgencia son muchas veces como he contado difíciles de diferenciar y evidentemente hay casos que son poco respondedores y allí entraría el especialista nosotros evidentemente además de mejorar y confirmar el diagnóstico tenemos al alcance varios tratamientos de líneas superiores que son conocidos un poco y que ya se han comentado entonces la neuroestimulación tibial personalmente aunque esté en niveles altos es un tratamiento completamente en dolor exente de riesgos y que si hubiera la posibilidad de implantar en primaria en los pacientes añosos o los pacientes que lo requieran sería un tratamiento fenomenal porque además es un tratamiento que ha demostrado ser válido tanto si hecho en casa como en una consulta especializada porque no hay una diferencia en lo que son los dos tipos de neuromodulación entre la percutánea que es con aguja y que normalmente se hace en el hospital y la transcutánea que es hecha en casa normalmente con parches luego tenemos la toxina botulínica que es una inyección de botox realmente en la toxina que denerva la estructura nerviosa periférica entonces altera la contracción vesical y aquí normalmente el paciente un poco dependiente del hospital porque cada seis nueve meses hay que volver a inyectarle y luego tenemos la neuromodulación sacra que ya ha comentado mi compañero y que sobre la cual no me voy a extender por la incontinencia de esfuerzo evidentemente si el paciente o la paciente porque aquí hay tanto hombres como mujeres acordándonos que la urgencia y la incontinencia prevalente en el varón mientras la de esfuerzo es la incontinencia prevalente en la mujer joven y la urgencia en la mujer mayor hay muchos tipos de tratamiento que van desde lo que hemos comentado como tratamiento médico base a las mallas esta evidentemente necesitan una evaluación especialística porque hay muchas mallas por mucho tipo de gravedad de incontinencia y eso ya requiere una evaluación especialística si luego la incontinencia es extremadamente grave entonces nosotros recorrimos a la posibilidad de incluir los pacientes en lo que es el manejo con esfínteres urinarios los esfínteres urinarios son posiblemente el futuro en la mujer tienen una respuesta buenísima nosotros en el hospital ya hemos implantado 20 esfínteres tenemos una respuesta de más del 85% de incontinencia en pacientes con incontinencia grave que tenían 5 pañales al día en el varón aunque se venda como el gold standard tiene ciertas limitaciones porque una durada media de 5 años el 20% de los pacientes se puede necesitar volver a intervenir por fallo del mecanismo o por lesiones provocadas por el mismo esfínteres por lo que hay muchos tratamientos como he comentado también en la incontinencia de esfuerzo muy bien mil gracias a todos lamento la extensión me has tenido un minutillo más de los 15 minutos espero haber sido relativamente claro y que se haya podido aprovechar la charla muchas gracias doctor por la ponencia y ahora paso a presentar a la doctora Monse Masiá especialista en ginecología y obstetricia en el hospital universitario Arnaut de Vilanova de Lleida adelante Monse bueno muchas gracias Ángels y gracias a todos por estar aquí voy a compartir mi pantalla se ve bien bueno yo soy María de la patología del suelo pélvico desde el punto de vista ginecológico para acabar de completar un poco lo que han dicho mis compañeros los prolapsos genitales es lo que ha quedado aparte de las incontinencias de patología del suelo pélvico más común e importante que es el descenso de estos órganos cuando fallan estas estructuras de soporte depende de donde esté este fallo puede haber un defecto a nivel apical de prolapso uterino o de cúpula vaginal o enterocele cuando ya no tenemos útero o si es un prolapso anterior posterior de cistocele posterior de rectocele depende de del compartimento prolapsado aquí por ejemplo vemos ejemplos de prolapso uterino que es cuando el útero desciende por debajo de su nivel habitual hay diferentes grados como después os mostraré también aquí podemos ver el colpocele anterior es cuando puede haber descenso de urotrocele o cistocele que puede ser a nivel central o puede haber un defecto para vaginal depende lo que es la vagina que está suspendida cogida como los en estos el cursor pero depende de si hay el defecto lateral vemos en las imágenes de la derecha cuando está liso es que a nivel lateral con el arco tendinio está bien suspendido y cuando estos ligamentos hay una rotura o hay un descenso vemos las arrugas que hay un defecto también para vaginal esto es importante a nivel de qué tipo de corrección o de posibilidad de que pueda haber una recidiva a la cirugía y lo tenemos que valorar cuando se produce un defecto a nivel posterior pues tenemos un rectocele o un enterocele depende si prolapsa el recto o en ocasiones cuando son pacientes que han estado sometidas a una histerectomía pues puede descender lo que es el intestino delgado con un enterocele cuando ya no tenemos útero aparte de los compartimentos que hemos dicho a nivel apical pues puede descender lo que es la cúpula vaginal bueno entonces esto depende de los niveles de delansi que es clásicamente como hemos valorado las estructuras de soporte tenemos el nivel 1 que sería el complejo de los úteros sacros cardinales que es lo que el defecto este apical y es el que intentamos corregir en casos por ejemplo de proapso apical de una histerectomía o de cúpula y después tenemos el nivel 2 que sería las inserciones laterales de la fascia pulvo cervical o recto vaginal a nivel posterior lo que es el arco tendíneo y después el nivel 3 de delansis cuando falla lo que es el cuerpo perineal y que es donde se inserta el levador del ano el pubis y entonces depende de qué nivel tenemos que corregir a nivel quirúrgico diferentes estructuras aquí las podemos ver un poco por las diferentes niveles que depende de dónde anda ahí al fallo se prolapsa una estructura u otra muchas veces el fallo es común a más de una estructura a nivel de clasificación tenemos el pop cue que es lo que utilizamos más a nivel científico que medimos medimos exactamente el cuerpo perineal todos los puntos pero a nivel más práctico clásicamente se había utilizado la clasificación batten walker ahora utilizamos lo que es el pop cue entonces se divide entre grado 0 y grado 4 grado 1 sería cuando el descenso hay un descenso pero es más de un centímetro por arriba del himen y grado 2 sería cuando es un centímetro por encima del himen un centímetro por debajo que es cuando a partir del grado 2 es cuando ya podemos indicar técnicas quirúrgicas porque este prolapso normalmente ya puede ser más sintomático cuando ya es más de un centímetro por debajo del himen ya es grado 3 y el grado 4 cuando ya es una versión completa de estas estructuras aquí podemos ver los diferentes grados depende de de lo que descienda cada pues cada compartimento a nivel de la etiopatogenia de los de los prolapsos como ya han comentado que son comunes con la incontinencia también los factores predisponentes más importantes que tenemos pues el parto vaginal es el factor principal aunque no únicamente el embarazo por sí solo aunque sea una cesárea también influye nuestros prolapsos ya que todo el aumento de presión que hay la distensión que se produce a nivel de los nervios a nivel de los músculos pues es un factor importante para que pueda existir patología del suelo pélvico aunque evidentemente el parto vaginal o si se utiliza algún instrumento algún forceps si hay un desgarro todo esto pues ayuda a que estas estructuras que hemos comentado pues puedan sufrir algún tipo de lesión la edad también sería importante ya que la disminución de estrógenos por ejemplo con la menopausia hace que estos ligamentos se relajen lo que es el útero y sus estructuras se pueden atrofiar y también predispone a que pase también hay pacientes que tienen un déficit congénito de estos sistemas de fijación la fascia endopélvica los ligamentos utorosacros cardinales que son todas las estructuras que ayudan a prevenir que pueda haber este tipo de patología y después también pacientes que hayan sido sometidas a cirugías ginecológicas o a radioterapia que también predisponen por ejemplo el enterocele pues cuando ha habido una histerectomía previa esto es lo que a causa más frecuente que pueda haber un enterocele a nivel posterior después tenemos otros factores desencadenantes como puede ser aumento de la presión intraabdominal los pacientes que tosen crónicamente pacientes fumadores con asma pacientes que sufren un estreñimiento crónico la obesidad los pacientes que realizan muchos esfuerzos físicos tanto sea laboral como deportes de impacto gente que carga muchos pesos de forma crónica también puede influir pacientes que tengan algún tipo de tumoración abdominal que aumente la presión pacientes con ascitis todos son factores que pueden aumentar esta presión y favorecer a nivel de la clínica que tienen estas pacientes pues muchas veces puede haber un dolor a nivel de hipogástrico una sensación de peso que notan como genitales ocupados una sensación diferente también pueden producir problemas tanto de incontinencia urinaria como de disfunciones de vaciado y también a nivel de fecatorio tanto de incontinencia como de dificultad de fecatoria y también a veces si este prolapso está exteriorizado puede haber úlceras erosiones sangrados hipertrofia de estos tejidos que están en un sitio externamente a nivel del diagnóstico un poco como os han explicado mis compañeros pero más centrados en lo que sería el prolapso también evidentemente la anamnesis es muy importante todo lo que son los antecedentes factores de riesgo y cualquier síntoma específico tratamientos que hayan podido hacer la exploración muy importante como veis en estas imágenes a veces externamente es muy difícil saber si el que está prolapsado es el compartimento apical anterior o posterior y entonces nosotros siempre exploramos en posición de litotomía y en balsalva con un espéculo desarticulado que si reducimos el compartimento que cada compartimento para poder ver exactamente cuál es el que pueda ser prolapsado o si es más de uno y también el grado de este también hacemos test de esfuerzo para ver con el prolapso reducido o con el prolapso sin reducir para evaluar una incontinencia urinaria de esfuerzo o una incontinencia oculta que a veces cuando tiene el prolapso no hay la incontinencia y cuando lo reducimos que es lo que haremos en la cirugía entonces aparece la oculta también valoramos cualquier cicatriz de bueno de pisiotomías o de escarros que haya podido haber a nivel también neurológico de sensibilidad y también nosotros siempre como disponemos siempre de los ecógrafos en la consulta al ginecólogo siempre realizamos una ecografía ginecológica y en estos últimos años también incorporamos transperineal y nos ayuda a valorar aparte del compartimento que desciende porque lo podemos ver otras cosas residuo posmiccional podemos ver la hipermovilidad uretral podemos ver varias cosas que nos ayudan a acabar de valorar la paciente y también hacemos siempre evaluación de lo que es el tono de la contractilidad de la musculatura del suelo pélvico asimetrías que puede haber en el músculo elevador del ano y siempre lo evaluamos también bueno lo que hemos comentado la ecografía que la estamos utilizando en nuestras consultas habituales transperineal miramos el control orina residual que esto por ejemplo es útil para las pacientes que pueden ir a hacer tibial posterior con los fisioterapeutas el grado de hipermovilidad para valorar qué tipo de cirugía de incontinencia podemos hacer el gruesor de la pared vesical defectos ocultos que pueda haber podemos valorar también el músculo elevador del ano si ha habido una abulsión si hay un baluning y también podemos valorar la esfíntera anal el interno el externo podemos hacer una primera evaluación entonces a nivel de tratamiento tenemos los tratamientos quirúrgicos que no únicamente depende del grado de prolapso sino que muy importante como en todos los pacientes siempre los síntomas que los pacientes les da y entonces las técnicas dependen del tipo de prolapso la cirugía clásicamente más utilizada sería la histerectomía vaginal o las plastias tanto anterior o posterior combinadas depende del tipo de prolapso que haya y después también tenemos a nivel laparoscópico robótico la culposacropexia o cérvicosacropexia o depende si conservamos el útero o hacemos desde el cérvix o la vagina que ponemos una malla y lo unimos a lo que es el sacro y en pacientes con tratamiento con prolapsos muy severos con muchos factores de riesgo en recidiva o en recidivas es una de las cirugías que se están utilizando más aquí vemos un poco lo que sería una histerectomía vaginal que abrimos por vaginalmente y vamos subiendo todos los 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 pedículos y entonces combinamos si hace falta con una plastia anterior separamos la mucosa fruncimos lo que es la muscularis y corregimos hasta el arco tendinio que es lo que hemos dicho a nivel anterior para corregir el nivel 2 del ANSI y la plastia anterior a nivel posterior también si hace falta si hay un rectocele también lo podemos corregir o enterocele y a nivel de perineoplastia también reforzar el cuerpo perineal también la acudoplastia de McColl es una técnica que utilizamos en las histerectomías vaginales por ejemplo que lo que intentamos es intentar evitar un enterocele posterior un prolapso de cúpula unimos lo que son los úterosacros a lo que es la cúpula vaginal para intentar evitar recidivas posteriores aquí podemos ver lo que sería la culposacrosuspensión unimos con la malla lo que es la vagina o cérvix o útero y a lo que es el promotorio del sacro a nivel taparoscópico y en otros pacientes hay muchos pacientes con prolapsos que o no tienen deseo quirúrgico o tienen la cirugía contraindicada muchas pacientes de este tipo tienen una edad muy avanzada a veces han tenido un infarto recientemente tienen demencias tienen cosas pero les molesta y una cirugía tiene un riesgo importante y tampoco quieren someterse a ella y podemos utilizar los pesarios que hay muchos tipos hay pesarios que los colocamos nosotros y después ya los cambian con la comadrona cada seis meses hay otros que ellas mismas se pueden poner y sacar y puede ayudar a mejorar la calidad de vida de estas pacientes y os quería hablar un poquito de lo que son los circuitos que utilizamos en la patología de suelo pélvico nosotros hemos hecho alguna charla con los médicos de familia de nuestra zona nosotros en Lleida lo que tenemos es toda la provincia que actuamos como conjuntamente entonces pues podemos tener los protocolos totalmente comunes nos pueden hacer consultas a distancia sin paciente podemos comentar los casos y entonces esto nos facilita tener unificado bastante como actuamos en lo que es toda la provincia entonces desde la atención primaria pues puede ser en Viejal pueden hacer lo mismo que se puede hacer aquí o podemos comentar los casos entonces lo que hemos intentado es establecer circuitos para mejorar las derivaciones y las disfunciones de suelo pélvico ya desde las comadronas la atención primaria y mejorar el seguimiento y también se ha hecho una consulta de comadrona de suelo pélvico integrada que puede hacer las suelodinamias también tenemos fisioterapeuta de suelo pélvico conjuntamente en la unidad que podemos derivar las pacientes muy fácilmente que un día trabajamos conjuntamente a la semana podemos pasar pacientes las puede valorar para el tibial posterior se lo enseñan lo pueden hacer en casa nos facilita bastante entonces bueno disfunciones son todo lo que hemos comentado los prolapsos las disfunciones tanto urinarias como defecatorias y también dolor pélvico crónico disfunciones sexuales y nosotros bueno tenemos varias consultas de ginecología de suelo pélvico quirófanos urodinamias también hay la matrona de suelo pélvico que hace todo lo que es la terapia conductual todo lo que ha comentado desde urología todo lo que es reeducación de musculatura de suelo pélvico todo esto lo pueden hacer hacen también sesiones grupales sesiones individuales y bueno también hay las consultas de fisioterapia de suelo pélvico hay algunas que las tenemos al lado o sea que podemos ver pacientes comúnmente y después ellos ya pues pautan los tratamientos fisioterapia que necesiten las pacientes y también hacemos unos comités de suelo pélvico que hacemos cada dos semanas donde estamos los ginecólogos la matrona de suelo pélvico fisioterapeuta los proctólogos urología la enfermera de urología que también hacen las urodinamias las hacemos o los ginecólogos o los urólogos y lo que es también la clínica del dolor los anestesistas entonces un poco nuestro circuito sería pues de desde atención primaria cuando o el médico de cabecera o la comadrona detectan este tipo de patología normalmente el cabecera puede hacernos una consulta a distancia sin paciente con nosotros para comentar si hay un prolapso importante cualquier cosa entonces ya la derivamos o si hay incontinencias de entrada derivan siempre a la matrona entonces la matrona es quien le pasa el diario miccional los textos los cuestionarios de incontinencia urinaria o anal lo que sea entonces ya con todo esto ya la deriva la matrona de suelo pélvico donde ya puede empezar lo que es la reeducación vesical todo lo que es los kegel los ejercicios lo que haga falta y ya si después no es suficiente necesita algún tipo de tratamiento pues ya directamente nos derivan a nosotros y esto es más o menos el sistema que hay en todo en toda la provincia entonces la matrona lo que hace después de la valoración la de suelo pélvico es la que hace los ejercicios con supervisión todo lo que es el seguimiento de la terapia conductual y también tratan los dolores perineales posparto dolores relaciones sexuales episiotomías que duelan después también los prolapsos cuando es un grado uno o dos menos de un grado dos tanto si es sintomático o sintopático o un prolapso dos que la mujer no quiera ser tratada también la ven las matronas inicialmente donde hacen todas las medidas género dietéticas la reeducación y ya si es un prolapso sintomático mayor de dos que si desea tratamiento pues ya nos lo derivan a nosotros una consulta a distancia sin paciente que lo valoramos y ya la citamos donde haga falta y bueno hacemos todo lo que hemos dicho de anamnesis clasificación y y tanto si quiere tratamiento quirúrgico conservador con pesario o rehabilitación que entonces ya pues a través de la matrona o fisioterapeuta a nivel de cuando son pacientes con incontinencia urinarias vejigas hiperactivas con cualquiera de los síntomas que os han explicado antes pues también hacemos todo lo que son los cuestionarios que ya le ha dado la matrona de todos los cuestionarios que se dan en la consulta también de incontinencia anal si la tienen el diario miccional y ya si bueno siempre si tiene incontinencia pues primero descartamos también en un sedimento que no haya una hematuria que no haya una infección si la tiene pues primero tratemos esto y y lo que hemos dicho todo lo que es la anamnesia y la calidad de vida si desea tratamiento y y eso y todo lo que se deriva de lo que es la matrona de la SIR si ya son incontinencias complejas hematurias dificultad de vaciado incontinencias más neurógenas que tengan cualquier cirugía y adherir directamente a ginecología pero si no tienen todo esto inicialmente pues hacen todo lo que es la reeducación los kegel y y entonces si no mejoran también cuando nos la derivan bueno esto un poco es lo mismo que hemos dicho los casos en los que los vemos unos u otros y a nivel del dolor pélvico también si es un dolor pélvico posparto pues la matrona es quien valora y hace la terapia manual no invasiva los dolores pélvicos que no son de posparto así que los valoramos siempre en la consulta de suelo pélvico y entonces ya hacemos el protocolo que haga falta depende de las causas o a nivel de fisioterapia los anestesistas clínica el dolor lo que haga falta a nivel de incontinencia anal lo mismo con los test y derivamos a la consulta de proctología comentamos en el comité a nivel de disfunciones sexuales tenemos una matrona que es sexóloga también y le podemos derivar los casos y comentarlos de mujeres y hombres en nuestro caso las mujeres y desde a nivel de desde los asirs lo que se hace de actividad preventiva en las visitas ginecológicas se intenta preguntar siempre sobre incontinencia urinaria anal y también durante el embarazo y el posparto a nivel del embarazo siempre a las 17 18 semanas se pasa lo que es el ICQ la anamnesia para identificar factores de riesgo antecedentes se hace exploración para ver el Oxford de la paciente se le explica los hábitos saludables la reeducación de los ejercicios de suelo pélvico y entonces pues depende si no tiene factores de riesgo ni antecedentes pues se hace seguimiento en cada trimestre del embarazo y se le insiste en en todo esto y también hay grupos de bueno si no presenta hay grupos de suelo pélvico que se puede que se puede apuntar la señora y y en los otros pues se intenta si hay más antecedentes más factores de riesgo se intenta pues que pueda hacer ejercicios de suelo pélvico de forma individual hasta aprenderlos bien y bien controlados y después también a nivel grupal a las visitas posparto también se pregunta la primera visita posparto y sobre incontinencia tanto anal como urinaria se valoran las lesiones que puede haber ha habido en el parto de episiotomía o de desgarros bueno y entonces todas las pacientes los consejos higiénico-posturales referentes a la protección para que lo cuiden aconsejar también todo lo que es el trabajo la faca abdominal diafragma y suelo pélvico en los pacientes que hayan tenido desgarro grado 3 o 4 en estas hay un protocolo específico que está así que todas se derivan también a proctología para la econdonal la fisioterapia pues esto es un caso aparte y en la revisión de la cuarentena pues también se registra el IMC se hace la valoración anatómica y funcional los cuestionarios y se recomienda ya cuando ya ha pasado la cuarentena pues empezar a lo que es el entreno más físico integral de la paciente también a nivel de suelo pélvico y se insiste también en los hábitos estilos de vida se les ofrece los grupos de recuperación visita de seguimientos si ha de falta y si tiene patología o alguna cosa pues entonces ya se deriva donde haga falta se les da siempre lo que es los consejos de los ejercicios del entrenamiento de la vejiga y ya está esto sería más o menos lo que hacemos muchas gracias muchas gracias Montse por esta por esta ponencia y yo te quería decir Lorena tú como médico de familia ¿qué nos ha quedado por decir hoy? ¿qué nos ha quedado por preguntar? bueno yo creo que han sido todas las presentaciones muy claras muy específicas yo creo sobre todo hacer hincapié también por parte de los profesionales vencer el miedo o el reparo a preguntarle abiertamente a un paciente ¿tienes problemas de incontinencia? ¿se te escapa la orina? ¿se te escapa la deposición? lo mismo que preguntamos por la orina con total naturalidad vencer el pudor que hay por las dos partes tanto del paciente como del profesional sanitario para preguntarlo y de ahí es de donde surge la idea y lo que queríamos implantar a partir de esta semana de incontinencia es ese camino esa ruta que vamos a establecer con compañeros de atención primaria para implantar esta pregunta en nuestra anamnesis sobre todo en pacientes en los que sospechamos que puede existir pues por algo porque hemos visto que nos preguntan sobre materiales pañales o porque nos piden consejos sobre fármacos antidiarréicos o pues porque igual hasta incluso se nota al entrar en la consulta por el olor o por algo que hemos notado vencer por parte de todos el miedo a preguntar y establecer una ruta un camino para detectar la incontinencia y así poder hacer una valoración de los pacientes y poder ofrecerles ayuda porque soluciones existen lo que pasa que si no lo que no se diagnostica no se ve pues no existe y eso es yo creo lo que nos queda por comentar y por hacer más hincapié y que sirviera como reflexión de todo lo que hemos comentado los especialistas nos habéis explicado cuáles son vuestros tratamientos vuestras terapias ya son métodos que se realizan en el hospital pues porque necesitan una intervención quirúrgica o un dispositivo que hay que implantar en el hospital pero si nosotros nos hacemos llegar con un cribado que simplemente es preguntar es que es una herramienta que nosotros estamos acostumbrados a utilizar porque es la que más cercana o más habitual tenemos que es hablar con nuestros pacientes filtrar mejor a los pacientes y detectar más casos que pueden estar infradiagnosticados que en eso yo creo que hemos coincidido todos no sé si con esto contesto a tu pregunta Ángels Sí, sí, bueno con esto el día 26 ella viene la empezará a explicar el día 26 el lunes de la semana que viene haremos una webinar donde explicaremos un poco esta hoja de ruta en atención primaria que vamos a empezar juntos creo que es muy necesaria Doctor Alberto Parajo qué cree que necesitamos para poder llegar bien a los especialistas falta información en atención primaria esta pregunta debería estar puesta en las pantallas de atención primaria Bueno yo creo que hemos dicho que hay un grupo de los médicos de familia conocen muy bien a sus pacientes y efectivamente hay algún tipo de grupos que hemos comentado hoy en los que estas preguntas tienen más sentido no puedes probablemente hacerla a toda la población pero hay algún grupo que ahí sí que es necesario al menos detectarla porque una cosa que es muy importante que se ha dicho pero que debemos remarcar es que es todavía muy pocos pacientes consultan entonces en muchas ocasiones pues se ha asumido socialmente que hay secuelas que pues una mujer ha tenido un hijo y parece que está extendido incluso entre la población pues que alguna secuela pues es normal no tienes que preocuparte alguna secuela puede ser normal pero alguna no es nada normal y sobre todo hay tratamientos que van a mejorar la calidad de vida y esto es importante recordarlo y luego hay otro aspecto que algunas veces hemos comentado y es que hace años vamos a decir pues yo no voy a decir una cifra pero probablemente entre 15-20 el ejercicio profesional de muchas personas efectivamente en muchos sitios muchas zonas geográficas no había especialistas capaces probablemente de tratar la incontinencia anal entonces era algo también limitado geográficamente igual que en España en otras partes del mundo esto ha cambiado radicalmente en los últimos años y las unidades igual que la urología pues en coloprotología pues ha habido un gran cambio entonces hoy es accesible puede ser que alguna zona pues no disponga de especialistas pero probablemente ellos mismos sabrán a dónde derivar los pacientes entonces yo creo que esta el dar esta visibilidad y aquí pues una vez más reconozco el trabajo que hacéis desde Asia la verdad pues yo creo que esto es muy importante y creo que se está conociendo cada vez más entonces yo creo que sí estamos en el buen camino queda mucho trabajo por hacer pero creo que sí estamos en un camino que se está afianzando en muchos sitios me decía Lorena al principio de estas reuniones para crear o sea para hacer este webinar me decía lo mucho que había aprendido lo mucho que le había motivado la primera jornada que hizo ver la cercanía de la especializada a la primaria Lorena ¿tú crees que los médicos de atención primaria tienen miedo a preguntar a lo mejor por no saber luego no tener esa cercanía con la especializada por ejemplo bueno yo la experiencia que tengo con mi hospital con Maldecilla es que está todo el servicio luego las enfermeras que llevan todo el tema están muy accesibles y cualquier médico de familia quisiera rotar conocer más o incluso acercarse a la consulta y ver cómo ellas realizan sus terapias y sus tratamientos de hecho yo así pude hacerlo cuando tuve que preparar la presentación en ese sentido nosotros somos afortunados no hay ningún problema yo creo que es más en general desconocimiento yo creo que es un tema que no se trata específico en la carrera o por lo menos cuando yo la estudié yo he empezado a conocer un poquito más y hacer hincapié a raíz de preparar el tema para ayudaros a las jornadas que empezamos en el 2021 que también estuvo el doctor Parajó pues ahí empecé un poco a investigar en el tema y a conocer tratamientos disponibles a nivel hospitalario pero que cosas tan básicas como preguntarle a un paciente si desde que empezó a tomar un antidiabético tan frecuente como la metformina había notado que tenía incontinencia de heces y lo había asumido como algo normal por la edad o porque bueno pues lo mismo que se me escapa la orina se puede escapar no sé yo creo que es un poco más que falta de o sea falta de contacto con la especializada es desde el inicio desconocimiento sobre la patología que la incontinencia orinaria es algo que se difunde a través de la televisión porque se anuncian productos para combatirla y es algo como cotidiano y lo que también ha comentado Montse la ginecóloga que la incontinencia orinaria es tan frecuente que muchas mujeres asumen que después de los partos o con la edad es habitual y es pues un sufrimiento más que nos ha caído ¿no? pero el tema de la incontinencia anal yo creo que hay que darle una vuelta y sensibilizar a los profesionales de atención primaria por eso lo de la ruta de la incontinencia y yo creo que luego ya una vez una vez que detectemos más casos pues lo habitual es tener un hospital de referencia al que derivarla y en ese sentido comunicación con el hospital no suele haber problemas yo creo que bueno de hecho la ruta de la incontinencia el paso después de ponernos todos de acuerdo y establecer los protocolos que queremos implantar entre nosotros pues luego lo siguiente es que cada uno conozca qué recursos y a quién tiene que derivarlos específicamente en su hospital bueno el doctor Pietro nos ha tenido que dejar porque si no la pregunta realmente esta era para para él ¿no? Flaco favor nos hizo Concha Velasco con ese porque no es normal perder ni una gota de orina pero yo le quería preguntar a Monse han cambiado mucho los protocolos en cuanto a ginecología ¿deberían cambiar más? ¿debería la gente cuando se queda embarazado ya hacer una rehabilitación para cuidar ese suelo pélvico? yo siempre me ha quedado esa esa pregunta de a lo mejor si hubiera hecho una rehabilitación me hubiera evitado las cinco pinteroplastias que llevo ¿puede ser así? Pues sí claro y yo creo que actualmente con las matronas están haciendo un gran trabajo en esto porque se les pregunta a las pacientes una vez cada trimestre se les pregunta a todas si hay incontinencia urinaria si hay incontinencia anal se les explican los ejercicios se les dan los papeles donde lo explican y es lo que claro lo ideal sería que cada paciente pudiera ir personalmente a alguien que comprobara que lo hace bien que esto aún no está pasando con todas pero sí las que tienen factores de riesgo las que quieren la verdad grupos pueden ir todas y a nivel personal también pueden o sea se puede ir y la verdad es que lo están haciendo bastante bien las matronas en esto y concienciar a las personas y muchas pacientes al menos las que vemos a nivel del parto y tal muchas han ido a fisioterapeutas preparto o con la comadrona la mayoría saben lo que son los kegel lo intentan hacer algunas no lo hacen del todo bien pero pero al menos les suena saben lo que es que yo creo que nuestras abuelas no sabían o nuestras madres nadie se lo había dicho es verdad sé que vamos muy mal de tiempo que nos hemos pasado mucho ha sido muy interesante Monse unas palabras antes de despedir bueno yo quería agradeceros todo el trabajo que estáis haciendo porque creo que es muy importante la difusión y que todo el mundo sea consciente de que es una patología importante y que hay tratamientos que se pueden hacer si se preguntan y si se investiga hay muchas pacientes que sufren y que algunas nunca lo han dicho a nadie o lo dijeron hace 20 años y hace 20 años les dijeron que era normal y ya no lo han vuelto a decir Doctor Parajo Nada ponernos una vez más disponibles para cualquier iniciativa que sea necesaria yo animo mucho a mis compañeros de atención primaria a que investiguen un poquito nosotros en la asociación española ya he dicho tenemos un curso online gratuito que es muy fácil y que está acreditado bueno creo que hay recursos y bueno que seguiremos en la brecha difundiendo que hay soluciones para estos problemas y que hay una red de personas dispuestas a trabajar o sea que estamos en el buen camino mensaje positivo que alegría siempre con un mensaje positivo a mí me gustaría dar las gracias a Semergen sobre todo a Lorena porque se la ha trabajado muchísimo por este camino y a ti Lorena como representante de Semergen te toca despedir esta jornada de hoy y dar las gracias a todos los que estáis conectados muchísimas gracias os necesitamos muchísimo a los pacientes Lorena bueno pues de nuevo gracias a todos ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros estupendos ponentes estupendo tu testimonio tan cercano Ángels y nada que a por la ruta de la incontinencia que es el objetivo de este año de la semana de la incontinencia establecer unas pautas establecer un protocolo para desde primaria tratar de ayudar a los pacientes y cómo podemos ayudarles diagnosticando más los casos que están ahí ocultos por miedo a consultar o por vergüenza para así poder ayudarles y nada yo creo que ya lo hemos dicho todo espero que haya quedado clarito que la gente haya disfrutado con las diferentes ponencias viéndolo desde los diferentes aspectos desde los diferentes especialistas y nada agradeceros a todos de nuevo el haber estado el haber estado esta tarde ha sido un placer de verdad y como no podía ser de otra manera tenemos que despedir con la foto de la semana mundial ahí chicos perfecto gracias besazos a todos gracias 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 buenas tardes hasta pronto gracias gracias gracias